Hola a todos, bienvenido a nuestro canal Channel Share Spanish. En el apia de hoy vamos a ver tema cómo solucionar iPhone no enciende con cuatro formas. Primera forma de solucionar iPhone sin perder datos. Entre iPhone en modo recuperación es muy fácil. Pulsa botón sube y abajo volumen. Pulsa botón encendido hasta la pantalla aparece una computadora. Abre Reboot, Empezar, selecciona la opción estándar. Este modo no va a borrar los datos de su iPhone. Te presenta un programa que puede volver los problemas comunes con el sistema iOS. Espera un momento, iPhone se reinicia. La segunda forma es reparar iPhone COU solo un clic. Abre Reboot, selecciona modo profunda. Atención, esta forma va a borrar todos los datos de su iPhone. el proceso de reparación dura 10 minutos. iPhone se reinicia y activa iPhone según tus preferencias. La tercera forma es reparar iPhone con iTunes en modo recuperación. Entra modo recuperación primera, los detalles en este video. iPhone se restauró, pero atención, este método es gratis y útil. Cuesta mucho tiempo y va a borrar todos los datos. Después de reparación, activa iPhone según las indicaciones. La cuarta forma es reparar iPhone con iTunes en modo DFU. Entra modo FU es difícil. Manteniendo pulsado el botón, pulsa y mantén el botón de volumen hacia abajo que está a la izquierda del teléfono. Mantén ambos botones pulsados durante 10 segundos. Abre iTunes. iPhone va a restaurar. Esta forma es usado, pero difícil ni va a borrar todos los datos de iPhone. Después de restauración, activa iPhone. Los apruebe. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.